¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sazo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 5. Hay bastantes cosas que tenemos que hacer, pero no nos van a tomar mucho tiempo. Bastante XP para subir de nivel y así terminen su pase de batalla. No perdamos más el tiempo, vamos a buscar una partida y les enseño cómo hacer estas misiones lo más rápido posible. Bueno, para ese primer desafío vamos a poderlo hacer en dos lugares. La primera que es una zona de guerra, en este caso es cruce cremoso. ¿Cómo identificar las zonas en guerra? Porque tienen el texto en rojo y aparte hay un símbolo que es este de guerra. Porque esta ubicación puede cambiar. Y la segunda ubicación es la caverna de control. Para eso yo les recomiendo venir a cruce cremoso en este caso, porque podemos hacer dos desafíos por uno. El primer desafío nos va a decir que tenemos que hacer daño con tiro a la cabeza, con un rifle francotirador a enemigos, en este caso guardias de la OE. Ya que tengan mucho tiempo, precisión, tómense su espacio y así lo pueden hacer. Lento pero seguro. Así están. Tres tiros y con eso tendrán su desafío. Para la segunda parte de ese desafío van a necesitar la niebla medicinal, que es esta. En este caso el desafío nos va a pedir, o la misión nos va a pedir que curemos a nuestros sentinelas de los siete. Para hacer eso, simplemente con la niebla tenemos que presionar el botón con el que apuntamos y lo que vamos a hacer es curar a los aliados. De esta manera vamos a así poder nosotros tener nuestra segunda misión completada. Bastante fácil y sencillo. Dos por uno en esta ubicación. Para este desafío nos van a pedir usar la escopeta de montaraz. Y es que el desafío nos pide que hagamos dos tiros de daño. O sea, que hagamos dos impactos con esa escopeta sin recibir daño. Para eso tenemos que echar un tiro, luego recargar y echar el segundo tiro. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para esta siguiente misión vamos a necesitar el lanzacohetes antitanques. Y nos va a pedir que nosotros hagamos lockdown a un vehículo. En este caso solo apuntamos y una vez que esté así, es que ya está marcado. Puede ser a cualquiera, pero tiene que estar usado por un enemigo. Y tenemos que hacerle daño. Ya sé que el enemigo se baje, pero el chiste es que el cohete tiene que impactar. Tenemos que hacer esto dos veces. Puede ser al mismo vehículo, puede ser a vehículos distintos, pero lo tenemos que hacer dos veces. Con eso tendremos ya nuestra misión completada. Para esta siguiente misión también les recomiendo la caverna de control. Es hasta acá. ¿Por qué? Bueno, hay una misión que nos dice que tenemos que hacer daño antes de que pasen 10 segundos de que nosotros hayamos escalado. En este caso vamos a hacer la animación de escalar y le hacemos daño a un guardia de la olla. Con esto simplemente ya tendremos nuestra misión completada. Bastante fácil y sencilla. Y la otra razón por la cual les recomiendo aquí es que hay una misión que nos dice que tenemos que evitar daño de caída cayendo en agua o utilizando ziplines. En este caso podemos utilizar este zipline y luego saltamos y como no caemos en un lugar donde nos haga daño, podemos evitarlo. O también podemos saltar desde una altura bastante grande y caer en agua como es aquí. El chiste es que nos piden que lo hagamos a 10 pies de altura para poder hacer esto. Entonces de esta manera en esta zona vamos a poder hacer el desafío bastante fácil. Ya sea el de trepar o el de caer y evitar el daño de caída. Con eso tendrán sus misiones completadas. Para esta misión vamos a tener que conseguir un rifle de francotirador pesado. Y es que lo que nos van a pedir es hacerle daño a un vehículo. Nos van a pedir 600 de daño. Pero casualmente eso es lo que hace un tiro. Entonces con tal de tener un sniper y hacer un tiro de daño a un vehículo vamos a tener nuestra misión ya terminada. Bastante fácil. Y estas son todas las misiones que tenemos para esta semana. Espero les haya gustado. Ya saben que es una guía bastante completa y bastante concisa de cómo hacerlo. Ya saben que si esto les sirvió me ayudan mucho compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer sus misiones. Es bastante sencillo. También me pueden apoyar utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.